Seguro 6.9 Seguro 6.9 Hi guys! So, andito na kami sa Bawadi Mall at ang first mall ni Gabby at ang kanyang mami. Siyempre, mas excited yung mami kasi si Lino nakalabas yan. Ngayon lang lumabas ng lunga. So, one month na kasi si Gabby kaya pwede na daw i-mall. Hello Gabby! 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 First stop. Mix. First stop. No more one hour should eat the ants and mix. By the time, insecurity is... ... ¡Gracias! medium-s Karl It's weird that you don't have able to buy it behind the scenes I just think that that Arab United can stop Isn't it so cute? Isn't it so cute? We are so cute A few moments later Gabi, nos olvidemos de tu madre. ¿Por qué te puso? Nos olvidemos de Gabi. ¿Por qué? El segundo lebol está en el mercado. ¿Zada? ¿Por qué? Mira, hasta donde vengo. ¿Ves? ¿Qué? 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 Gabi, ¿Nasas Zara si mamá mo? ¿Yong Zara nandito nung sa tapat natin? ¿Dito lang muna tayo? Gracias por ver el video. One eternity later. And a mama. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.